El acuerdo secreto entre el príncipe William y Kate Middleton que impide su divorcio tras crisis matrimonial. El príncipe William y Kate Middleton siguen en la mira de los medios de comunicación de Reino Unido y, es que luego de que captaran al heredero de la corona británica en un centro nocturno sin la princesa de Gales, se habla de un acuerdo secreto firmado entre ambos para impedir el divorcio pese a que presuntamente existe una crisis matrimonial. El príncipe William desató una bomba el fin de semana pasado en Reino Unido y, es que fue captado en En el Club Coco en una fiesta secreta junto a sus amigos Guy Pelley y James Middleton, situación que llamó mucho la atención, no solo en dicho país, sino alrededor del mundo, pues nuevamente salieron a relucir los rumores de una posible crisis en su matrimonio. La poderosa razón por la que el príncipe William no se divorcia de Kate Middleton pese a crisis en su matrimonio. Desde meses atrás el príncipe William se encuentra en el ojo del huracán y, es que se ha especulado que ha cometido no solo una, sino varias infidelidades a Kate Middleton con diferentes mujeres, situación que ha ocasionado que su popularidad vaya en declive mientras que la de la princesa de Gales aumente. Sin embargo, y ante dices suposiciones, ahora se habla de un acuerdo secreto entre ambos miembros de la realeza para impedir su divorcio frente a la crisis matrimonial.